Hay dos empresas que gracias al Big Data y la inteligencia artificial son dueñas de prácticamente todo el mundo Y no, no estoy hablando ni de Google, ni de Facebook, ni tampoco estoy hablando de Tesla o Apple Estoy hablando de BlackRock y Vanguard, que de hecho son dueñas de todo lo que mencioné y mucho más también Por ejemplo, Coca-Cola, el número 2 es Vanguard y el número 3 es BlackRock Dentro del mundo de las criptomonedas, Coinbase, el número 1 es Vanguard y el número 5 es BlackRock Están en todos lados Ahora pasemos al financiero BBVA, el número 1 es BlackRock y el número 2 es Vanguard Y hablemos de Santander, el número 1 es BlackRock, el número 2 es Vanguard Están en todos lados, chicos, en los bancos, en las farmacéuticas, alimentos, no faltan en nada Ni siquiera en los supermercados Walmart, número 1 Vanguard, número 2 BlackRock La verdad que no importa cuántos carvemos, siempre están ahí Solamente falta saber una cosa ¿Son rivales? Ni siquiera El inversionista número 1 de BlackRock, adivinen quién es Vanguard ¡Guarda!